Haciendo historia, que en eso es que estamos, ven dame tu mano por nuestro país. Haciendo historia, contigo contamos, ven dame tu mano por nuestro país, por nuestro país. Un país que respeto y respeta, con justicia y buena educación. Un país en el que se progresa, con trabajo, salud e inclusión. Un país donde tengo mi casa, un trabajo que paga mejor, donde mis hijos que están seguro, que el futuro sea mucho mejor. Haciendo historia, en eso es que estamos, ven dame tu mano por nuestro país. Haciendo historia, hermana y hermano, ven dame tu mano por nuestro país. Estamos cambiando, estamos cambiando, estamos cambiando, para lo mejor. Estamos cambiando, estamos cambiando, por un país. Por un país que respeto y respeto y respeto y respeto y respeto.